¿Estaba enfermo o qué? Sí, está un poco... Necesita una cuarentena. Vale, vale, tomo nota. Vale. Ya veo que Javier tiene preparada la presentación también. Sí, sí, ya está testado todo. Está ya calentando motores, ¿verdad Javier? Sí. A ver, calentándome que se pierde energía. Bueno, bueno, esperamos un par de minutitos más, si os parece, a que los más rezagados se incorporen a la conferencia y le pedimos a Javier que comiera. Así que, un par de minutitos. Ahí estamos. Voy. Bueno. ¿Cómo? Gracias. 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 Por nada, por nada. Vale, vale, vale. Me alegro. Me alegro por nada. Faltaría más. Vale, perfecto. Bueno, si os parece, vamos empezando. Estamos cuarenta y cuatro personas en estos momentos en el grupo. Seguro que en los próximos minutos se unirá alguien más. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Diego. Hola, hombre Diego, buenos días. Pediros, por favor, que pongáis el mute. Hola, hola, hola. Hola, buenos días. Pediros, por favor, que pongáis el mute. Vamos a empezar la conferencia de Javier Marqués. Simplemente, en principio, le vamos a dejar nada más a Javier Marqués con sonido y a mí, por si acaso, hay algún comentario o alguna pregunta o alguna cosa. Vale, ponemos todos el mute y presentaros o anunciaros, como sabéis, tenemos la suerte de contar hoy con Javier Marqués, que es el director técnico del EVE, del Ente Vasco de Energía. Bueno, es una persona que, bueno, con una enorme experiencia en este tema, ha estado relacionado con el EVE y la energía durante muchos años y nos va a ver, a atraer o a aproximar las energías renovables hacia, bueno, hacia un conocimiento mayor del que tenemos. Es todo un mundo, para muchos desconocido, para mí el primero por lo menos. Y Javier, sin más dilación, darte las gracias por estar aquí con nosotros y cuando quieras, bien, la comunicación. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días, Egunon, y muchas gracias a SECOT por la invitación y tal vez especialmente a Fran Escabel, que es un excompañero de trabajo que contactó conmigo para impartir esta conferencia. Yo mi presentación la he dividido en cuatro partes y casi, casi me gustaría más que fuese una especie de diálogo, con lo cual, al final de cada parte, pues lo que haré será un pequeño descanso para que me hagáis todas las preguntas que consideréis oportunas. Porque la presentación, como veréis, la tenéis a vuestra disposición en la organización, en SECOT, y luego tenéis mi dirección de correo electrónico, incluso mi teléfono móvil, para que si alguno queréis alguna información adicional o alguna aclaración, para que contactéis conmigo directamente. Entonces, como os decía, he dividido en cuatro partes. Una primera introducción con lo que es el EVE, porque más o menos los que estáis de Euskadi conoceréis lo que es el Ente Vasco de Energía, con la situación energética a nivel de Euskadi, y luego hablaré sobre la política energética y la estrategia de energías renovables que estamos siguiendo desde el EVE. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el EVE? El Ente Vasco de Energía es una agencia energética que pertenece al Gobierno Vasco, específicamente al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, que tiene cuya misión proponer al Gobierno Vasco las estrategias energéticas y luego participar activamente en el desarrollo de esas políticas y estrategias. Por lo tanto, somos un organismo técnico que depende del Gobierno Vasco y que, aparte de dar recomendaciones, sugerencias respecto a aspectos relacionados con la energía, participamos activamente en la política energética. Yo siempre suelo decir que la diferencia entre el EVE respecto a otro tipo de agencias energéticas, tanto a nivel estatal como a nivel internacional, es que tenemos una doble actividad. Por un lado, una actividad más de tipo institucional, a nivel de gobierno, a nivel de programas de ayudas, a distintos sectores, todo lo que está relacionado con la certificación energética, etcétera. Pero luego sí que tomamos una participación activa en el desarrollo de nuevas actividades relativas a la energía, como en su día el impulso del gas natural en Euskadi, participando en una serie de sociedades hasta que poco a poco se fue utilizando. En el sector eólico también creamos una sociedad, en este caso conjuntamente con Iberdrola, para el impulso de la energía eólica. Entonces yo diría que ese es el elemento diferencial. Y entramos fundamentalmente en el caso inicial del desarrollo de nuevos proyectos de negocios, como decía, el gas natural, la energía eólica, la geofermia, la energía solar, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la visión, bueno, nosotros lo que pretendemos es ser, a nivel de Euskadi, el organismo de referencia o el aliado público de referencia, para que cualquier iniciativa que se lleve a cabo a nivel de Euskadi, el EVE participa. A nosotros nos gusta mucho, siempre solemos decir que lo que nos gusta es la colaboración público-privada. Es decir, intentamos participar en diferentes negocios relacionados a la energía, siempre de la mano de la iniciativa privada. Bueno, en cuanto a cuáles son los objetivos del EVE, cuáles son los objetivos del gobierno en materia de energía, en primer lugar, el ahorro energético. Siempre solemos decir que la energía más limpia es aquella que no se consume, por lo tanto, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, antes de plantearnos cualquier política de diversificación, de uso de otro tipo de energías es el ahorro energético. O sea, lo más importante, intentar consumir lo mínimo posible, a nivel de las industrias, a nivel de nuestra industria, etcétera. En segundo lugar, y en segundo lugar, sustituir combustibles, bueno, no sé si sucios, por decirlo de alguna manera, en su día se hablaba del carbón, el petróleo, por energías renovables, por diferentes tipos de energías renovables que veremos a continuación. También lo que nosotros estamos diciendo es que el gasto natural, que es el combustible, dentro de los combustibles fósiles, el combustible más limpio, pensamos que es el combustible que debe formar parte de esta transición energética hacia un sector energético 100% descarbonizado o 100% basado en las energías renovables, que es el objetivo que se está planteando al 2050. Por lo tanto, tenemos objetivos en materia de energía y luego objetivos en materia de desarrollo tecnológico. A nivel de UCADI, como bien sabéis, el sector de la energía tiene un peso muy importante en nuestra actividad económica, no solo empresas líderes o tractoras, como puede ser el caso de Iberdrola, en este caso, en el sector del gas, como EDP, con Ortegas, sino que luego lo que tenemos son un número importante de empresas fabricantes de componentes energéticos, bien en el sector iólico, bien en el sector de las redes inteligentes, etcétera, eso forma parte también de nuestra política energética, es decir, lo que pretendemos también es que ese sector pues tenga un desarrollo económico importante. Y luego, desde el punto de vista organizativo, como os decía, el EVE tiene, por un lado, una parte más institucional, que desarrollamos desde lo que es el EVE, la cabecera, y luego lo que tenemos son una serie de sociedades participadas, aquí es donde buscamos la colaboración público-privada, a través de la cual desarrollamos nuestras diferentes actividades. En primer lugar, en el campo de la eficiencia energética, en el campo del ahorro energético, bueno, tenemos una sociedad que es CADER, en este caso es 100% EVE, que es la sociedad decana del EVE, que en su día a lo que se dedicaba era a potenciar, a impulsar el ahorro y a la eficiencia energética. Ahora la estamos utilizando como una sociedad instrumental, a través de la cual estamos participando en diferentes proyectos, y en concreto, como veréis ahí, aparece EquinEnergía, que es un proyecto de una instalación solar fotoboteca, la mayor instalación fotoboteca de Euskadi, en el entorno de los 24 megavatios, que se encuentra en la zona de Álava, en la zona de Lantarón, y que es un proyecto en colaboración público-privada, en el que participan, aparte del EVE, a través del CADER, pues sociedades como Petronor, como Iberdrola, como Nostotean, como Ormazabal, es una especie de, solemos decir que es como una especie de huerto solar, en el que cada uno tiene una pequeña participación en esa sociedad. Bueno, luego, en el sector de las energías renovables, tenemos empresas, tanto en el campo de la minidólica, fundamentalmente ahí lo que hemos impulsado es la rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas, en colaboración con administraciones locales, como es el caso de GECASA, con Aguas de la Ñerbe, como es el caso de Oñatico Urjausiac, que es una sociedad que tenemos con el Ayuntamiento de Oñati, para impulsar la recuperación, rehabilitación de pequeñas instalaciones hidroeléctricas que tendría en el municipio. En el caso de Solar, pues tenemos una sociedad en lo que es el tejado de las instalaciones de BEC, es una sociedad entre EVE y BEC, Vivo Exhibition Center. En el campo de la minidólica, pues a su vez, tenemos una sociedad como GECAS, que fundamentalmente lo que está haciendo es aprovechando el biogast de vertedero de Bilbao, y luego una sociedad que es la planta que está tratando las basuras de Bilbao a través de un proceso de valorización energética. En el sector del geointercambio, de la geotermia, en la que el EVE tiene un 48% y que tenemos como socio a Asterla, que es un centro de investigación que se encuentra en Durango, que es propiedad de los hermanos maristas, y a través de Telur lo que estamos haciendo es impulsando el desarrollo de la geotermia. Y luego en el sector de las energías marinas, cuando hablamos de energías marinas, algo de lo que se habla mucho ahora, hay dos tipos de energías marinas, por un lado lo que es la eólica marina, la instalación, el aprovechamiento eólico en el mar, y luego por otro lado lo que llamamos otras energías marinas, que fundamentalmente nos estamos refiriendo al aprovechamiento de energía de las olas, de las corrientes marinas, etcétera, que fundamentalmente en el sector de las olas, pues a nivel de Euskadi tenemos una potencia. Y tenemos una sociedad que es BIMEP, conjuntamente con el IDAE, que es la Agencia Energética Estatal, que depende del, bueno, en este momento, el Ministerio de Transición Ecológica, y que se trata de una infraestructura de investigación que tenemos en el mar, concretamente en la zona de Arminza, para poder hacer testeos, ensayos de componentes relacionados con la energía de las olas y relacionados con la eólica marina. Voy hacia arriba, tenemos una actividad también relacionada con la geología-minería, que no me voy a extender, porque fundamentalmente me voy a centrar con los temas relacionados con la energía. Otras oportunidades que siempre están hidrocarburos en Euskadi, su objetivo es impulsar el aprovechamiento de los recursos de hidrocarburos que tenemos en Euskadi, fundamentalmente en este momento se están centrando en todo lo que está relacionado con el gas natural. Otra sociedad relacionada con lo que llamamos infraestructura, que es Ibil, que es una sociedad 50% de Robsol, que lo que está es impulsando la movilidad eléctrica, la instalación de puntos de recarga a nivel de Euskadi. Y luego, en el área del gas natural y electricidad, pues tenemos una serie de sociedades participadas, como es Bahía Vizcaya Electricidad, que es un, ahí tenemos un 25% de esa sociedad, el 75% es de BP, que, bueno, pues es un ciclo combinado de gas natural que se encuentra en el Puerto Bilbao. Bahía Vizcaya Gas, que es una sociedad que está pegada a Bahía Vizcaya Electricidad, y es una planta de gasificación que se encuentra en el Puerto Bilbao, en la que participamos al 50% con ENAGAS. Y luego, por destacar, pues, Hichas Gas, que es una sociedad en la que el EVE tiene un 49% y los socios privados son fundamentalmente remolcadores y visual. esta sociedad se creó pensando en que el futuro del transporte marítimo parece que pasa por el gas. En un momento, lo que está habiendo es una transición de los combustibles, bueno, derivados del petróleo al gas, y esta sociedad lo que da servicios de, bueno, de bunkering, o sea, bunkering es suministrar gas en altamero a barcos que están funcionando con gas. Y de alguna forma, pues a través de, con la entrada en esta sociedad, pues pensamos que cubrimos toda la cadena de valor relacionada con el gas natural. Con lo cual, bueno, hasta aquí os he hecho una presentación, bueno, un poco el tipo, veis un poco el tipo de actividades que hacemos desde el EVE, o sea, una parte más institucional, de apoyo, damos uniones, sensibilizamos, formamos, en todo lo que está relacionado con la eficiencia energética de las renovables, y luego participamos en diferentes proyectos tanto relacionados con, bueno, combustibles fósiles como es, bueno, el gas fundamentalmente, y luego tenemos diferentes participaciones en sociedades relacionadas con las energías renovables, el biomasa, solar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí, si queréis hacer alguna pregunta relacionada con el EVE, me pongo a disposición antes de entrar, antes de pasar a hablar de la estructura energética de Euskadi. Perfecto, Javier, ya sabéis que tenéis una, en la parte izquierda, tenemos aquí una persona, Francisco, por favor, cuando quieras, dale al micrófono para que te pueda cerramos oír, y no. No sé si te refieres a mí, o sea, Francisco, de Barcelona. No, la única cuestión es de que yo veo la imagen de la presentación muy pequeña porque en el fondo están todos los participantes ocupando una parte de la pantalla. Vale, mire, nada más, Francisco, tiene usted que dar, en la parte inferior derecha de la pantalla aparecen cuatro con el cursor póngase encima y aparecen cuatro cajitas. Si da ahí puede pasar de mosaico a más grande y si lo da en la otra opción de mosaico verá la presentación que está haciendo Javier Márquez en tamaño grande. Vale, no, me refería al señor que tiene levantada la mano que se llama Francisco pero no tiene ni la cámara puesta ni el micrófono y nos ha pedido la palabra. Francisco, nos oye usted, nos puede, tendría que quitar el, ahora, sí, Francisco. Sí, si soy yo, la mano ha sido involuntario, la bajo. Ok, vale, perfecto. Bueno, pues Javier, me parece que ha quedado todo muy claro con el EVE, cuando quieras pasamos a la segunda parte. Vale, pues que os voy a contar un poco cuál es la situación energética, cuál es la distribución de los consumos de energía a nivel de Euskadi. Son datos del año 2018, del 2019, bueno, aún no está cerrado lo que es el, lo que es el balance, el balance energético, pero bueno, para que os hagáis una idea, para que os hagáis una idea de cómo se distribuye el consumo, yo creo que es más que, que es más que suficiente. Bueno, en el, en el 2018, el consumo de energía a nivel de Euskadi fue de 4,45 millones de TEPs, TEPs es la, es una unidad que se utiliza, que son las toneladas equivalentes de petróleo. Entonces, ¿cómo se distribuye por tipo de energía? En primer lugar, bueno, el petróleo sigue siendo la, la principal fuente de energía con un 44,9%, prácticamente un 45%. El petróleo fundamentalmente, lo que se consume es en el sector, en el sector del transporte, no en el sector industrial, que prácticamente el sector industrial, pues yo creo que gracias a la actividad que viene desarrollando el EVE desde, desde los 80, desde la gran crisis, si recordáis aquella gran crisis que tuvimos, pues ha ido pasando al gas natural, sigue consumiendo y prácticamente casi todos consumen gas natural. Entonces, en segundo lugar, estaría el gas natural, que el gas natural tiene un peso del 30,7%, como os decía, fundamentalmente industria, y luego, bueno, todo ese sector doméstico, comercial, pues prácticamente también está consumiendo gas natural. En tercer lugar, estaría, ahí aparece, como veis, energía eléctrica con un 14,2%, eso se refiere a energía eléctrica que viene de fuera de la comunidad autónoma, es como si dijéramos energía eléctrica que importamos, que fundamentalmente pues viene del resto de comunidades autónomas, españolas, y que de ese 14,2% de energía eléctrica que viene de fuera, pues aproximadamente casi, casi, pues entre un 40 y un 50% es de un año. En este momento, a nivel estatal, lógicamente varía de un año a otro, en función de si es un año pues más o menos hidráulico, ahora ya se empieza a hablar de si es un año más o menos eólico, por el peso que tiene la energía eólica también de la producción de energía eléctrica española, pero bueno, yo diría que aproximadamente pues se encuentra en el entorno del 40, 50% y está subiendo de forma importante porque supongo que como habéis, si seguís un poco la prensa, pues se están construyendo pues numerosos parques eólicos, numerosas instalaciones fotovoltaicas, solares fotovoltaicas, etc. Luego estarían las energías renovables, pero sería la producción de energías renovables que son instalaciones que están en Euskadi con 1,4% y luego el carbón prácticamente ha desaparecido, sigue teniendo un consumo mínimo en el entorno de 0,4% y lo que llamamos energías derivadas que fundamentalmente son financiamientos de calores residuales. Eso en cuanto a lo que es el reparto por tipo de energía y luego por sectores, que este es un dato también que me parece que es muy importante y muy interesante compartir, pues, bueno, ahí veis que el consumo de energía final se sitúa en el entorno de los 5 millones de TEPs, pero el principal consumidor es el transporte, que esto es algo que le suele extrañar a la gente, porque todo el mundo, perdón, todo el mundo se piensa que es el que es la que es la industria y el transporte pues tiene que ser en torno del 40 o algo por ciento, es decir, nuestro principal sector consumidor a nivel de Euskadi es el sector del transporte, que a su vez es el principal, como si dijéramos, foco de emisiones de gases de efecto invernadero, por tanto, cualquier política, cualquier estrategia que diseñemos, lo que tiene que hacer es estar dirigida hacia el sector del transporte, porque a nivel de la industria, la industria, ahora solemos decir que ha hecho de alguna forma sus deberes desde el punto de vista de lo que es el ahorro y la eficiencia energética, nuestra industria es bastante eficiente desde el punto de vista energético, seguramente porque no tiene más remedio por lo que le supone desde el punto de vista de lo que son costes en su estructura de costes empresarial, pero, como decía, el sector transporte es el principal consumidor. Luego estaría el sector terciario, o sea, el sector residencial, nuestras viviendas, etcétera, y luego el sector primario, el sector de la agricultura que prácticamente a nivel de Euskadi, pues el peso es mínimo. Bien, esto en cuanto a lo que es el reparto sectorial por tipos de energía y por sector económico. Luego ya entrando en el reparto por tipo de energías renovables, pues a nivel de Euskadi, bueno, en el 2018 se aprovecharon pues algo más de 600.000 TEPS de energías renovables y su reparto lo tenéis ahí. Tanto la biomasa como los biocarburantes, que los biocarburantes pues serían los carburantes, tanto, no sé, gasolinas, gasolios, que como sabéis tiene una componente de origen biológico, como fuese el biotanol o como fuese el biodiesel, pues prácticamente llegamos al 70, 75%. Cuando hablamos de biomasa, pues cuando hablamos de biomasa fundamentalmente estamos hablando de biomasa de origen forestal, pues a nivel de Euskadi la principal fuente de energía renovable es el, bueno, pues la aprovechamiento de los bosques, de la energía, el aprovechamiento de la madera que tenemos en los bosques, que bueno, que históricamente o tradicionalmente ya se venía utilizando en sectores industriales, como por ejemplo el sector del papel, es decir, las papeleras ya vienen, están consumiendo esa biomasa o viene en forma de cortezas o viene en forma de astillas o viene en forma de serrines, etcétera. a continuación estaría la energía de origen hidráulico, de origen hidroeléctrico con un 7,5%, luego estaría la energía eólica con un 4,8% y luego hay un, bueno, pues un paquete donde metemos la energía solar, como sabéis, dentro de la energía solar pues hay también diferentes tipos de, se puede clasificar, se puede, se habla de energía solar fotobotéica, que sería el aprovechamiento de las células solares para producir energía eléctrica directamente, eso sería la fotobotéica, la térmica, a través de colectores térmicos que lo que haríamos sería transformar directamente la energía solar, la radiación solar para producir calor o para producir agua caliente sanitaria y luego tendríamos el caso de las grandes instalaciones solares que no tenemos en Euskadi que son las que llamamos termosolares que están en el sur, que están en la zona de Andalucía, Extremadura, grandes instalaciones en las que, bueno, pues ha habido una participación importante en lo que es el diseño por parte de empresas vascas como ha sido Xener y One, etcétera. Y ahí estaría también incluida la geotermia, que la geotermia está teniendo, que básicamente como decía anteriormente, es el aprovechamiento del subsuelo que tiene un peso prácticamente mínimo, pero que, bueno, pues cada vez tiene mayor importancia. De hecho, pues a través de... Javier, Javier, perdona, tienes que darle al micrófono porque te he bloqueado, he bloqueado los micrófonos de todos y también he bloqueado el tuyo. Javier, ¿no? Javier, 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 necesito, tienes que darle al... Fran, ¿tú me oyes? ¿Le puedes llamar por teléfono, por favor? Ya está, ya está. Vale, Javier, es que no lo... Sí, no, es que no lo... No lo... Es que pasa que no estoy acostumbrado a esta herramienta. Vale, no, disculpa, disculpa, Javier, perdón. Sí, No, lo único, ahora tengo que volver, ¿no? A ver ahora... No, simplemente poner en grande la diapositiva, nada más. Espera, que estoy pinchando en la diapositiva. No, claro, estoy pinchando la diapositiva y no se me... claro, al... que voy otra vez a compartir. No, estás ya en compartir, ya estás. Javier, lo único, en la parte de abajo de la diapositiva... el... el... ¿Ahora? Vamos a ver... Sí, perfecto. Vale, vale, perfecto. Pues bueno, como os decía, en Solar y otros, fundamentalmente, bueno, Solar Fotoboteca instalaciones de geotermia y instalaciones de geotermia, que como os decía, la geotermia, lo que es el aprovechamiento del... bueno, del subsuelo, ¿no? Tanto, bueno, tanto la geotermia como lo que es hidrotermia, que sería el aprovechamiento del calor de las aguas o bien la aerotermia, pues está teniendo un desarrollo bastante importante durante los últimos... durante los últimos tiempos. Bueno, yo aquí también, si queréis, puedo hacer un pequeño... un pequeño... son las doce y media, veo, puedo hacer un pequeño descansito, si queréis, antes de meterme con lo que es hablar de, no sé, la transición energética, política energética, si tenéis también algún... o sea, algún comentario respecto a lo que es el... no sé, la estructura energética, alguna duda, si queréis, abrimos también un... Perfecto. Javier, vamos a ver si hay alguna persona que levante la mano. Parece que, en principio, está quedando todo muy claro, Javier. Sí, sí, perdón, sí, tenemos a Fran. Tenemos a Fran con una pregunta, Javier. Hola, Egunon, buen día. Oye, Javier, yo creo que sería interesante conocer, dentro de esta estructura que tenemos de las diferentes energías renovables que son las que se están desarrollando, ¿cuál de ellas, en tu opinión, es la que va a sufrir un... bueno, sufrir, sufrir quizá sea una palabra poco adecuada, en la que se va a producir un mayor desarrollo? No. Mira, si te parece, Fran, avanzo un poquito porque, que a continuación lo que voy a presentar unas transparencias un poco hablando por tipo de energía renovable, iguales son las que pensé, yo creo que ahí vas a tener la respuesta. Vale, de acuerdo, de acuerdo, Pero bueno, simplemente por adelantarte que fundamentalmente, a ver, la biomasa es la que mayor peso tiene y es la que mayor peso va a tener también a futuro. y en segundo lugar, pues la energía eólica es la que pensamos que va a tener un mayor, pues un mayor desarrollo y luego, y luego estamos pensando en la energía, en la energía solar. Sí que es cierto que Euskadi siempre suelo decir, lo suelo comentar también en todas mis presentaciones que tiene un hándicap respecto a otro tipo de, no sé, por ejemplo, comunidades autónomas, ¿no? Es decir, Euskadi el problema que tiene es que tiene un problema que tiene un problema de escasez de suelo, es decir, las energías renovables por definición requieren mucho suelo, es decir, si habéis visto parques sueles, si habéis visto instalaciones sobre las fotobotecas, salvo que sean instalaciones sobre las fotobotecas de autoconsumo, que están dentro de lo que son los propios edificios, pero necesitan mucho, consumen mucho suelo, ¿no? Con lo cual, en nuestro caso, pues el problema que tenemos es que tampoco puede tener un gran desarrollo porque tampoco tenemos una gran disponibilidad de suelo para instalar aerogeneradores, para instalar, para realizar instalaciones solares, sí que es cierto que en el caso de energía eólica pensamos que en el mar, pues próximamente, pues puede haber un cierto desarrollo, pero bueno, fundamentalmente biomasa, biomasa eólica y solar, eso sería un poco lo que pensamos que va a tener un mayor desarrollo en el Euskadi. ¿Vale, Javier? Muchísimas gracias. Muy bien, perfecto. Vale, pues si te parece, Javier, pasamos al siguiente bloque que tenemos otros 15 minutos o así para luego pasar a las preguntas finales. vale, pues, bueno, aquí lo que voy a introducir es un concepto, bueno, me imagino que, supongo que, no sé, lo habréis leído, ahora todo el rato se habla de la transición energética, parece que la palabra transición es una palabra que se ha puesto de moda, ¿no? También en la desgracia que tenemos ahora que es el COVID, pues también se habla de la transición, ¿no? De la transición hacia esa nueva normalidad, pero bueno, la palabra transición es una palabra que se ha puesto de moda y en concreto en el ámbito de la energía, ¿no? Y es lo que se llama la transición energética que sería, pues, el paso de la situación actual a una situación en el, no sé, se habla del 2000, en el 2050, ¿no? Pero bueno, se habla de transición porque tenemos que ir hacia ese futuro en el que las energías renovables prácticamente abastezcan el 100% del consumo energético, ¿no? Entonces, en todo ese proceso de transición hacia una economía sostenible, pues, tanto las energías renovables como la eficiencia y todo lo que está relacionado con el desarrollo sostenible, pues, va a tener un peso muy importante, ¿no? Entonces, va a ser un futuro basado, como os decía, energías renovables, eficiencia energética y en el que también lo que habrá es una coexistencia en cuanto a tipos a tipos de instalaciones. Habréis visto que fundamentalmente las instalaciones eólicas pues son grandes instalaciones, grandes complejos eólicos, si vais por la carretera, pues veréis, no sé, si vais hacia... Bueno, pues veréis que hay un número de parques eólicos muy importantes, entonces, bueno, ese es un poco el modelo de la energía eólica y lo mismo en la energía eólica terrestre, pero también en lo que es la energía eólica marina, pues aquí de momento no está habiendo desarrollos, pero veréis que en países como Alemania, Reino Unido y además promovido por empresas españolas como es el caso de Iberdrola, a través de Scotties Power, o EDP, a través de energía, a través de industrias renovables, pues están teniendo un gran desarrollo. Entonces, lo mismo en la energía solar fotovoltaica, en el caso de la energía solar fotovoltaica, por lo cual son las grandes instalaciones que aquí a nivel de Euskadi, pues bueno, como os comentaba, la instalación de Arasur es la mayor que tenemos aquí, pero que a nosotros nos parece grande, pero si las comparamos y las comparamos con las instalaciones que se están haciendo en Extremadura, en Andalucía, promovidas también por empresas como Iberdrola, pues si la nuestra es de 24 megavatios, pues creo que hace poco en Extremadura Iberdrola acaba de inaugurar una de 600 megavatios, estamos hablando de otra dimensión, pero que ese modelo de grandes instalaciones de producción de energía eléctrica conectadas a red, lo que va a coexistir es con pequeñas instalaciones, ahora te habla mucho del autoconsumo, que cada una de nuestras viviendas, que nuestras comunidades de vecinos podramos tener nuestra propia generación de energía eléctrica, nuestra propia instalación sobre la fotoboteca, pues que satisfaga las necesidades eléctricas de la comunidad de vecinos, y hay un concepto que se está ahora acuñando mucho que es el autoconsumo, el autoconsumo no solo para viviendas individuales, sino también para viviendas colectivas, y en ese caso se llama lo que es el autoconsumo compartido, que en una comunidad de vecinos, pues que en el tejado hay una instalación sobre la fotoboteca, y que esa instalación sobre la fotoboteca que sea gestionada por la comunidad de vecinos y que pueda servir para satisfacer las necesidades eléctricas comunes, como puede ser el ascensor, la iluminación, pero incluso también las privadas. Entonces, bueno, la transición se va a basar en eso, bueno, la eliminación del carbón, pues el carbón ya prácticamente no existe, no se utiliza como combustible, la energía nuclear, la energía nuclear también, bueno, poco a poco va desapareciendo, De hecho, dentro de lo que es el, a nivel estatal que hay un plan, ¿no? Que es el Plan Nacional de Inferno, Energía y Clima, pues la energía nuclear pues tiene un plan también de cierre, ¿no? A lo largo de los años y las energías renovables de manera que evolucionemos hacia un MIS 100% renovable. Bien, entonces, como os decía, pues lo que estamos evolucionando hacia una nueva cultura de la energía, ¿no? Donde se habla de que el mundo se mueve hacia un proceso de electrificación, es decir, cada vez parece que vamos a estar más, bueno, esa parece que es un poco la tendencia, ¿no? cada vez más electrificados, es decir, que nuestras necesidades cada vez sean más de energía eléctrica que de otro tipo de combustibles, es decir, se están desplazando otro tipo de combustibles hacia el uso de la electricidad, con el gas natural, como decía, como combustible de transición dentro de los combustibles fósiles, ese combustible pues más limpio, ¿no? y no con una gran diferencia y pensamos que en este proceso de transición, porque lógicamente de la noche a la mañana no vamos a pasar de la situación actual a una situación 100% renovable, eso va a llevar lógicamente mucho tiempo y entre tanto, pues como tenemos que seguir, vamos a seguir teniendo necesidades energéticas, pues pensamos que el gas natural va a tener un peso relevante, también la digitalización de la energía, bueno, esto es una palabra también que se ha puesto de moda, ¿no? como nos habla de la digitalización, pues la digitalización en el sector de la energía pues cada vez va a tener un mayor peso y siendo el consumidor, pues el consumidor va a estar en el centro del sistema energético y el consumidor será el que en cualquier momento podrá elegir qué tipo de energía quiere respecto a otras. Bien, aquí tenemos los objetivos estratégicos a nivel de Euskadi, que tampoco me voy a, no me voy a extender mucho en esto, me voy a ir a las transparencias en las que tengo fundamentalmente los datos, lo que es el reparto por tipo de energía renouble, pero bueno, aquí a nivel, a nivel general, pues se recogen los objetivos en materia de ahorro de energía, yo vuelvo a insistir que la energía más limpia es aquella que no se consume, por lo tanto, pues incluso un consejo individual, antes de plantearnos hacer una instalación solar o una instalación enélica, lo primero que tenemos que plantearnos es que lo primero que tenemos que hacer es ahorrar energía, la energía más limpia e incrementar la participación de las energías renovables. Bueno, y luego aquí lo que tenemos es el, un poco cuál va a ser el futuro, ¿no? Cómo vemos nosotros la participación de las energías renovables. Bueno, ahí tenéis en la presentación, podemos ir a la foto del 2020, donde fundamentalmente, pues dentro de lo que son las energías renovables, pues la biomasa, como os comentaba anteriormente, es la que mayor peso tiene, luego está la energía eólica, luego está la energía hidráulica y luego, bueno, la solar y otras, ¿no? Dentro de lo que es, a nivel de Euskadi, hay un documento que es la estrategia energética de Euskadi al 2030, donde se recoge cuál es el reparto de objetivos por tipo, por tipo de energías y vemos que al 2000, que al 2030, yo creo que es un poco la respuesta a la pregunta que me hacía Fran anteriormente, pues la biomasa, pues va a seguir teniendo, pues un peso, incluso cada vez mayor, hay que tener que en cuenta que a nivel de Euskadi, pues algo más del 50% de la superficie es forestal, entonces cuando hablamos de biomasa, fundamentalmente, lo que estamos hablando es de biomasa de tipo forestal, esa materia, bueno, ya se utiliza como materia prima, ¿no? Tanto la fabricación del papel como la fabricación de muebles, pero hay una parte importante de residuos que se quedan ahí, pues que se están aprovechando, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso decía que la energía de la biomasa y luego hay otro tipo de biomasas como son las vaso urbanas, etcétera, que también se están aprovechando. En segundo lugar, la energía eólica, la energía eólica fundamentalmente de tipo, bueno, terrestre, en tierra, pero pensamos que la energía eólica marina a nivel de Euskadi, pues que a lo largo de la próxima década, pues de esta década, entre el 2020 y el 2030, sobre todo, pues entre el 2025 y 2030, pues que la energía eólica marina, pues que empieza a tener cierto, cierto peso, ¿no? dentro de la energía eólica marina a su vez, se distingue porque todo lo que se está haciendo en eólica marina se está haciendo en el mar del norte, en el Báltico, porque son zonas de agua poco profundas, es decir, son los aerogeneradores que veis en el mar que están anclados en el fondo, que son fondos poco profundos, que bueno, pues en algunos casos estamos hablando de fondos de 10 metros, 15 metros, 30 metros, pero a partir de cierta profundidad, pues ya ese tipo de soluciones es inviable, el problema que tenemos en la costa vasca y en la costa, yo diría que la costa española en general, es que las aguas son profundas, que al de un kilómetro, al de dos kilómetros, pues tenemos una profundidad superior a 100 metros, 200 metros, por lo tanto, la solución de anclar los molinos en el fondo, pues no es una solución, entonces ahí, pues hay, ahora se habla mucho de la eólica marina flotante, y tenemos ahí, bueno, empresas vascas que están trabajando en el desarrollo de soluciones flotantes, tipo las plataformas petrolíferas o las plataformas de gas que hay en el, bueno, en el mar del norte, de manera que los molinos, más que descansar en una cimentación anclada en el fondo, descansen en una cimentación flotante, que a su vez está lógicamente sujeta al fondo marino, pero es una tecnología que en este momento o de momento no es competitiva, pero pensamos que en los próximos años pues va a tener un desarrollo importante en la medida que hay una tecnología que haga competitiva este tipo de soluciones de eólica marina flotante, pues se pueda aplicar a Euskadi. Por tanto, bueno, como decía, primero la biomasa, luego la, luego estaría la eólica, la hidráulica, pues prácticamente, todo lo que es hidráulica a nivel de Euskadi ya se está aprovechando, por lo tanto, tampoco pensamos que va a tener un gran desarrollo durante los próximos años, prácticamente se va a mantener lo que tenemos y luego la energía solar, pues bueno, pensamos que poco a poco va a tener un mayor desarrollo, tanto a través de, bueno, instalaciones más o menos grandes, como os comentaba, la instalación que hemos construido, la instalación de Arasur, en el sur de Alaba, otro tipo de instalaciones y luego fundamentalmente por la vía del autoconsumo, es decir, industrias, aquí tenemos un circuito, aquí tenemos, pues la industria tiene un peso muy importante en la economía vasca, las industrias, las fábricas, tienen muchos tejados y lo que estamos promoviendo es el uso de esos tejados para que coloquen paneles solares fotobloteicos de forma que se favorezca el autoconsumo y pensamos que por esa vía no solo por la vía industrial, sino a nivel de viviendas individuales, a nivel de comunidades de vecinos, como os decía, pues bueno, ahora se habla mucho del autoconsumo compartido, es algo nuevo, pero yo creo que es algo que va a tener un desarrollo de manera que cada uno vamos a tener la posibilidad de participar si queremos y lo consideramos oportuno en una instalación solar fotobloteca. Y bueno, más o menos esto es un poco como vemos el futuro al 2030 que es lo que está recogido en la denominada 13-2030, estrategia energética 2K-2030 y al 2050 pues bueno, el objetivo es, y yo creo que son ya indicaciones que nos vienen de Europa y tanto a nivel estatal por ya recogido también en el plan nacional y al 2050 con todo el sector energético esté descarbonizado, es decir, que no haya que quemar combustibles fósiles para satisfacer las necesidades energéticas, bien, tanto eléctricas como bien de calor. Y bueno, la siguiente transparencia lo que se ve es lo que estaba comentando anteriormente pues en cortas, ¿no? lo que es la biomasa, pues la biomasa que te da cada mayor peso, la energía 1 a 3 a 16,2 y bueno, que las otras pues poco a poco cada vez tendrá mayor, mayor, mayor peso. Yo casi, casi, son las 12.47, no queda mucho, no mucho tiempo yo, si queréis, no sé si paramos aquí, más o menos os hacéis una foto de cuál es la, o sea, cuál es la situación actual, cuáles son las previsiones al 2030, que al 2050 se habla de la descarbonización total del sector de la energía, que ya no haya, que no sé, que no haya que quemar combustibles fósiles para satisfacer nuestras necesidades energéticas, tal vez introducir un concepto nuevo que ahora, como sabéis, hasta ahora se habla mucho de la electricidad verde y bueno, lo hablamos al inicio de la presentación que ahora, cada uno, las empresas eléctricas, o las empresas energéticas en general, Porque yo creo que ya pues las compañías de gas se han metido también en el negocio eléctrico y lo mismo, las compañías eléctricas se han metido en el negocio de gas, pero ahora se empieza a hablar ya mucho de los gases verdes, al igual de que hemos evolucionado de una electricidad cada vez más verde, en el sentido de que cada vez está producida a partir de fuentes renovables, pues ahora se está acuñando el término de gases verdes y cuando se habla de gases verdes, pues fundamentalmente se está hablando del hidrógeno como combustible de futuro, que el hidrógeno, pues lo dije en verde, siempre y cuando se ha producido a partir de una fuente de energía renovable, o bien lo que es el biometano, pues el aprovechamiento de los gases de metano producidos a través de los residuos sólidos urbanos, industrias alimentarias, el concepto de esos gases verdes, pues de un año aquí, pues está teniendo mucho, mucho peso, ¿no? Yo creo que es porque las compañías de gas lo que están viendo es que están perdiendo, pues ven que el futuro pasa por un futuro verde y no se pueden quedar atrás y lo que están haciendo es impulsando lo que es la generación, impulsando lo que son los gases verdes, que es un término que, bueno, así como electricidad verde, pues ya llevamos muchos años oyendo, pero los gases verdes puede ser como algo nuevo, pero que cada vez se habla más. Y yo aquí, si queréis, paro un poco, paro mi presentación y creo que nos quedan con alguien aquí y si tenéis alguna alguna cuestión. Vale, pues perfecto, Javier, muchas gracias por la exposición. Tenemos o hemos tenido hasta ahora subida la mano de René. René, querías preguntar algo y tenías la mano arriba y también tenemos a Miquel a la espera. René, a ver si hay suerte y funciona hoy y te podemos escuchar. René, no te oímos. No podemos oírte, René. Mira, hacemos una... Sí, René. Hacemos una cosa, René. Pasamos a... Le damos la palabra a Miquel, a Gaviria y mientras tanto intentamos arreglar eso y si no nos lo pasas por el chat y yo le leo la pregunta a Javier, ¿vale? Miquel, cuando quieras. Bueno, ante todo agradecer a Javier Márquez la excelente exposición, los datos. Le quería preguntar lo siguiente, yo soy físico y he sido, soy un impulsor de la movilidad eléctrica y de esto que la definió como autoconsumo, de convertirnos todos producers, productores y consumidores de energía para tratar de generar energía y en ese sentido le quería preguntar lo siguiente. Se me oye, ¿no? Sí, la pregunta sería, sigo, sí, la pregunta sería, me ha sorprendido aunque es verdad que la realidad geográfica de la comunidad autónoma es diferente de la del Estado y diferente de la de la comunidad foral navarra, lo cierto es que la importancia de la energía fotovoltaica, no de la solar térmica o de otras formas, está siendo creciente a nivel mundial, ¿no? Incluso en una realidad como la de Euskadi por fórmulas de autoconsumo, utilizando los tejados, utilizando incluso los cristales que pueden ser transparentes, podemos comenzar a generar energía y ser autosuficiente, incluso él también lo ha esbozado compartiendo y vendiendo mediante técnicas de blockchain, facturando sin necesidad, quitarlos intermediarios. De manera que estoy viendo que en el año 2019 España fue, es distinto y insisto, el Estado que en nuestra realidad el sexto país solo detrás de China, Estados Unidos, India, Japón y Vietnam en instalación de energía fotovoltaica antes que Alemania, Australia, Ucrania, Corea, países muy avanzados también. Entonces, lo fotovoltaico va a ser cada vez más rápidamente importante. Se está duplicando año a año y algo que se duplica año a año. Aquí en las previsiones del EVE veo que prevén que se duplique cada casi cinco años o menos. Entonces, creo que estamos dejando de ver la importancia de lo fotovoltaico para ser autosuficientes en el consumo doméstico y de los coches eléctricos y también por otra parte quería preguntarle esta estrategia del hidrógeno que probablemente sea importante para transporte pesado de camiones, de barcos o de otro tipo de productos. Me parece que es un truco que utilizan las empresas energéticas que no quieren perder el ser intermediadores de este gran negocio para no perder esa capacidad. Es decir, que en este momento yo insisto que cuando alguien quiere comprar un coche eléctrico tiene que ir a comprarlo porque nadie se lo vende porque hay muchos intereses en contra de los concesionarios de los productores de todos y lo mismo pasa con una de las distracciones es el hidrógeno que puede que tenga futuro digamos para vehículos muy pesados jamás podrá competir con la simplicidad de captar mediante unos paneles de energía cargar el coche sin más intermediarios sin generar hidrógeno gases verdes y sostenibles y demás ¿qué opino al respecto? y perdón por haberme extendido No, no, no que va me alegra además la pregunta yo totalmente de acuerdo en relación a lo que estás comentando respecto a la fotoboteca seguramente en lo que es la estrategia al 2030 nos quedamos nos quedamos cortos en la fotoboteca y de hecho estamos siendo muy tremendamente no sé activos en el impulso para que te hagas una idea nosotros al año venimos a subvencionar del orden de 300 400 500 proyectos de energía solar fotoboteca ligados a autoconsumo de industrias de viviendas y efectivamente la energía solar fotoboteca en este momento es tremendamente competitiva o sea yo que llevo yo casi casi podía estar en el otro lado que todos 61 años llevo muchos años trabajando en ese todo la energía y la verdad es que la energía solar fotoboteca es que cada vez me sorprende más desde el punto de vista del nivel de costes que está alcanzando o sea que yo en ese sentido totalmente de acuerdo contigo sí que pensamos que a lo mejor bueno pensamos que la aplicación de la energía solar fotoboteca en Euskadi va a ser en instalaciones de autoconsumo porque no tenemos grandes superficies que ponía el caso de una instalación que hemos hecho en Álava de 24 megavatios que es la más grande de Euskadi que nos parece enorme pero es que si la comparamos con hace poco Iberdrola inauguraba de 600 megavatios en Extremadura pues el problema que tenemos es que nos falta que nos falta solo pero sí que estamos convencidos que la energía solar fotoboteca cada vez va a tener más peso la estamos apoyando y pensamos que va a tener mayor mayor peso en la estructura energética y en ese sentido estoy totalmente totalmente de acuerdo y respecto a lo que estamos comentando de la movilidad eléctrica pues bueno nosotros la venimos impulsando también a través de nuestros programas de ayudas incluso has visto que tenemos una sociedad que es Ibil con Repsol para impulsar la movilidad eléctrica pero bueno otras compañías eléctricas como es Iberdrola etcétera pues están están apostando fuertemente y luego respecto al hidrógeno yo te voy a contestar brevemente de todas más tienes mi dirección de correo electrónico y te pueden dar perfectamente mi móvil y cuando quieras me llamas y charlamos con un poco más de calma ¿no? respecto al hidrógeno pues la verdad es que para mí también es algo que me está últimamente me sorprende todo el mundo de la energía pero es que durante el último año durante los dos últimos años es decir del hidrógeno se lleva hablando desde hace muchísimos años pero nadie apostaba pero ahora lo que se ve es que las que están apostando fuertemente o las que están apostando son las compañías del sector del oil and gas para que nos entendamos es decir lo que están viendo es que el mundo está evolucionando hacia una mayor electrificación es decir que parece que a futuro lo que nos están diciendo las compañías eléctricas que el futuro pasa por la electrificación entonces ahí las compañías de gas lo que están viendo es que bueno pues que aunque también están entrando ellas en el negocio de la energía eléctrica lo que están viendo es que están perdiendo oportunidades de negocio y entonces ahora lo que están viendo es de bueno de los gases perder es decir aprovechando las infraestructuras de gas que tenemos pues aprovechar esas infraestructuras para que el gas que circule por ellas cada vez sea más verde o empiece a ser verde entonces ¿cómo puede ser verde? pues a través del biometano biogas es decir a través de un proceso de no sé se utiliza upgrading ¿no? de eliminar aquello que no es metano pues pasar de biogas a biometano e inyectarlo a la red ¿no? y lo mismo con pues con el hidrógeno ¿no? pues empezando a hablar del hidrógeno verde el hidrógeno verde hay lo que se está pensando es que experimentes experimentes de energía eléctrica en los momentos en los que hay una punta de energía eléctrica a partir de solar o a partir de búlica pues a través de un electro electrolizador producir 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 hidrógeno ¿no? pero bueno es una tendencia pero bueno ahora que viendo cómo evoluciona pero bueno sí que siento que luego todo obedece también a estrategias de de compañías que al final todas se están se están reposicionando Muchas gracias Javier por la por la por la respuesta mira se nos se te está acumulando el trabajo ¿eh? tienes unas cuantas manos levantadas tenemos hace hace ya un rato a Isaura a Jesús pero tenemos le hemos dejado antes a René así que vamos a intentarlo una vez más a ver si René te puede formular la pregunta por favor René lo más breve que podamos porque ya estamos en el límite de tiempo muchas gracias nada René sintiéndolo mucho la tecnología no 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 te está acompañando hoy vamos a a pasar al siguiente a la siguiente persona esto por favor cuando espera perdón Isaura si te pareces tenemos a Isaura Jesús y Poncio me parece con la mano con la mano levantada y a Jorge también así que vamos pasando uno a uno lo más concreto posible por favor Isaura adelante Isaura hola hola muchas gracias por todas tus explicaciones y te quiero hacer dos preguntas estas nuevas compañías estas nuevas distribuidoras como como por ejemplo Goyener que parece ser que de cara a un consumo doméstico quiero que me hables sobre ello y por qué estas compañías Goyener admiten un consumo compartido en una en una urbanización en un vecindario sí Javier se te ha apagado tienes apagado el micrófono no te estamos oyendo Javier ahora 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 vale no a ver Goyener es una es una es una comercializadora ya sabéis que ahora hay bueno ¿me oyes? sí ¿me oís no? sí vale no que lo que decía que Goyener es una bueno es una cooperativa que es una comercializadora de energía eléctrica y que que aparte de las no sé de las de las grandes compañías que conocemos de siempre pues ahora han aparecido pues muchísimas comercializadoras o la luz bueno yo creo que tienes y luego cada uno tiene su cada una tiene su estrategia y esas empresas precisamente lo que están haciendo es pues entrando en esos nuevos negocios como es el negocio del autoconsumo el autoconsumo compartido o sea no termino de ver un poco tu pregunta efectivamente si te han hecho una propuesta ellos están intentando promover ese tipo de instalaciones como bueno Repsol también incluso pues incluso propone hasta soluciones de autoconsumo compartido o sea que nosotros en principio ¿cómo lo vemos? pues bueno lo vemos bien ¿no? pensamos que por ahí tiene que ir el tiene que ir el mundo y por ahí por ahí está yendo incluso hasta lo estamos apoyando a través de nuestros programas de ayudas ¿vale? ¿vale? muchas gracias Javier mira tenemos a Poncio que te quiere hacer una pregunta cuando quieras Poncio puedes abrir el micrófono Poncio tienes que abrir el micrófono para en la parte inferior en la parte inferior de tu pantalla del ordenador ahí tienes ahí tienes el micrófono ¿sí? ¿me oyes? bueno tenemos entonces a otra persona que es Jorge Jorge cuando quieras y tenemos también a Concha esperando así que vamos primero con Jorge y a continuación Concha sí por favor sí buenos días bueno en todas las energías renovables creo que el key de la cuestión de cara al futuro está en la capacidad de almacenamiento las energías renovables hoy todos sabemos que necesitan otras energías de soporte no se pueden poner en marcha vamos a decir a voluntad sino que requieren en su inmensa mayoría de unas condiciones climatológicas hídricas bueno de varias cosas entonces creo que esto quedaría en completo sin hablar de cuál es la perspectiva en cuanto a los sistemas de almacenamiento vale si no totalmente totalmente de acuerdo contigo es que no he hablado del almacenamiento pero desde luego que todo esto el desarrollo de las energías renovables va ligado al almacenamiento ¿no? y en el almacenamiento pues lo que está viendo es un gran un gran desarrollo y yo te diría que en este momento pues empieza a ser ya competitivo yo creo que hay proyectos pues no sé Acciona o no sé me consta que Iberdrola está también ligando proyectos de energía renovables al almacenamiento por tanto el almacenamiento al igual que decía anteriormente que la fotoboteca me estaba sorprendiendo por cómo estaban evolucionando los costes y es que es es que en este momento producir un kilovatio era con fotoboteca o incluso con eulica pues es que es más competitivo que producir a partir de combustibles fósiles es una realidad pues los costes del almacenamiento están bajando de forma de forma bestial o sea que totalmente de acuerdo contigo es decir el desarrollo de las energías renovables tiene que ir ligado al desarrollo del almacenamiento y cuando hablamos del almacenamiento pues puede ser almacenamiento hidráulico que eso es algo que ha existido de siempre en las instalaciones de bombeo almacenamiento químico en baterías e incluso cuando habla del hidrógeno verde pues lo que se está pensando es que cuando hay excedentes de electricidad verde a través del electrolisis se produzca hidrógeno y ese hidrógeno se almacene o sea que totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y que está evolucionando a una velocidad de vértigo una pregunta adicional ¿hay proyectos locales en la comunidad autónoma de almacenamiento o solo hay temas pensados con hidrógeno? con hidrógeno me consta pero con el resto ¿hay algún proyecto aquí? Bueno con el hidrógeno se están moviendo cosas tampoco es que haya los centros de investigación están haciendo cosas hemos leído en la prensa que Iberdrola tiene un proyecto de hidrógeno que las compañías de gas o sea yo creo están en una fase como dijéramos inicial es decir yo siempre suelo decir que casi casi en la fase de powerpoint pero bueno que están en la fase pero bueno me consta que se están moviendo con bastante con bastante rapidez y lo mismo en relación al almacenamiento me consta que proyectos ligados al almacenamiento o bien en redes de distribución o bien en parques eólicos que están aquí en Euskadi que van a llevar a cabo una instalación de almacenamiento y luego bueno pues yo creo desde el punto de vista de investigación tenemos centros es decir no sé tenemos Cidetec que está en que está en Donosti que están trabajando activamente con no sé con empresas como Irizar o como CAF que también está muy ligado el tema almacenamiento está muy ligado al tema del transporte de la movilidad eléctrica ferroviaria vehículos o bien en Álava tenemos el CIC y el Jigune que fundamentalmente lo que está trabajando también es el mundo del almacenamiento o sea que que bueno que hay que hay movimiento y que hay y que hay proyectos perfecto gracias Javier Concha cuando cuando quiera Hola muchas gracias por la charla que ha sido muy interesante yo no soy especialista pero tengo una curiosidad y es hablas de que en 2030 la biomasa va a suponer un 72% de la energía renovable yo le pregunto ¿cómo la biomasa es sostenible esa forma de energía? ¿es realmente sostenible un 72% de biomasa? Gracias Bueno si te refieres al uso de la biomasa pues en principio la biomasa que es esta la biomasa es una realidad en este momento es la principal fuente fuente de energía renovable a nivel de a nivel de Euskadi y en principio bueno va a decir que los criterios va a decir que dentro de lo que es incluso nuestro propio departamento a nivel de gobierno pues hay una hay una sociedad que es así que depende también de la parte como si dijéramos de la parte agrícola que desde luego lo que está impulsando es el uso de la bueno de la biomasa con criterios de sostenibilidad o sea que en principio de lo que se trata es no de arrasar con los montes por decir de alguna forma sino que lo que se haga que se haga con criterios de sostenibilidad efectivamente lo que es el criterio de sostenibilidad es algo que lo tenemos si no es que no tenía ningún sentido ok muchas gracias tenemos Jesús Carlos y Aitor si os parece lo hacemos por ese orden le dejamos para el final Aitor que además seguro que nos tiene que contar algo de de Sasso y Cotarra y de alguna cosa más cuando queráis Jesús hola buenos días aprovechando ya la oportunidad de hablar con un especialista en la materia yo quería saber un poco por qué no se por qué no se promociona o qué piensa el especialista usted que piensa respecto qué modificaciones habría que hacer en la legislación para promocionar más la energía fotovoltaica el autoconsumo en particular gracias bueno no sé ahí en principio sí sí perfecto no sí porque se está produciendo le he entendido que hay una reducción de costes cada vez mayor en el tema de las placas fotovoltaicas y me me produce una cierta suspicacia por qué entonces no se no abunda más la instalación de fotovoltaicas es decir porque la legislación o el precio no es competitivo o hay la regulación no permite la instalación tan en fin quisiera que me aclararan algo sobre ese aspecto no sí sí que es cierto que durante hasta hace un año o dos años la la legislación o la regulación no no favorecía el desarrollo de este tipo de instalaciones ya estaba el famoso impuesto al sol ¿no? del que tanto se habló que lo que fuese una barrera al desarrollo de la energía solar fotovoltaica o de las energías renovables en general durante el último bueno no sé año ¿no? yo creo que desde el último cambio de gobierno yo creo que desde que desde que se creó el ministerio de transición ecológica que es que el ministerio de César Rivera pues la verdad es que al autoconsumo le ha dado un vamos a decir que le ha dado un gran acelerón se han producido muchos muchos cambios legislativos desde la derogación desde la derogación del impuesto al sol y es que permanentemente se están se está regulando tanto aspectos técnicos como aspectos administrativos faltan cosas por supuesto lo que pasa que sí que es cierto que el último año pues por las circunstancias actuales tampoco han tampoco han ayudado pero bueno ha habido avances y desde luego desde luego que tiene que haber muchísimos más avances y luego además pues bueno nosotros a nivel de Euskadi que no tenemos la competencia en la en la regulación pero sí que bueno pues tenemos un programa de ayudas a través del cual estamos impulsando este tipo de proyectos o sea que yo sí que creo que que va a haber un acelerón y estoy de acuerdo que hasta hace un año o dos años yo me remonto casi casi al gobierno anterior ¿no? de la época de Rajoy que ahí se paralizó todo el impuesto al sol penalizó y paralizó el desarrollo y instalación de autoconsumo que durante el último año dos años no lo estamos viendo en nuestros programas de ayudas el año pasado a leve llegaron como 300 400 proyectos de autoconsumo o sea que se está que hay que hacer más totalmente no tengo ninguna duda hay que eliminar barreras desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista técnico que impulse el desarrollo y ese tipo de instalaciones de autoconsumo compartido gracias Javier vamos realmente fuera de tiempo pero vamos a intentar tener sitio para todos Carlos tú tenías una pregunta y cerramos con con Aitor ah no perdón Poncio estás con la mano arriba pero ya ya has hecho tu pregunta ¿verdad Poncio? Poncio sí antes hemos intentado sí Poncio ¿nos oyes? ¿nos quieres formular la pregunta? vale parece que no parece que no funciona pues lo dicho Carlos y Aitor con el último cuando quieras Carlos bueno venga pues Aitor todo tuyo bueno pues Javier muchísimas gracias por tu conferencia que nos ha aclarado muchas cosas y lo mío no va a ser casi una pregunta sino una reflexión ¿no? yo siempre soy de los que opina que la banca las energéticas y algunas otras holdings nunca pierden y el caso de las energéticas es así es decir por mucho que se inove y se diga que vamos a cambiar de modelo que vamos a reducir costes etc. etc. la factura del consumidor jamás jamás baja porque no van a perder su negocio las grandes compañías ¿no? entonces por ahí va un poco ¿no? mi reflexión y quizás también mi pregunta ¿no? ¿hasta qué punto leve tiene capacidad para jugar un papel importante en la defensa del consumidor? Vale bueno yo creo que hemos estado hablando del autoconsumo ¿no? y bueno yo creo que mi presentación cuando hablaba de la transición energética precisamente se habla del cambio del cambio de modelo ¿no? el cambio de modelo hacia un modelo en el que el consumidor esté en el centro del sistema energético eso es lo que se pretende cuando se habla de la transición energética precisamente lo que se pretende es ese cambio de ese cambio de modelo y yo creo que para ese cambio de modelo aplicaciones como puede ser el autoconsumo que lo que estamos viendo que está teniendo un desarrollo que va a tener un desarrollo cada vez cada vez mayor pues yo creo pues yo creo que va a ser pues va a ser algo que lo que va a hacer es facilitar que cada uno tengamos una instalación de autoconsumo de alguna forma pues nosotros vamos a poder vamos a poder decidir o vamos a poder tomar decisiones respecto a cómo satisfacer nuestras necesidades eléctricas nosotros en la medida de nuestras posibilidades sí que pues a través de nuestros instrumentos de nuestros programas de ayudas de nuestra capacidad de regulación o capacidad de legislación en determinadas cuestiones no en todas porque la lo que es la la legislación energética es competencia de administración central pero bueno nosotros estamos intentando hacer todo lo que podemos Vale no gracias yo entiendo que tu respuesta sería la políticamente correcta yo entiendo que por ejemplo se descojonen los países nórdicos ahora cuando decimos que paguemos a Spote la deuda que va a generar el COVID cuando por ejemplo en cosas tan tan sencillas como el impuesto al sol se descojonaban de nosotros ellos como diciendo que tenéis sol sois los que no estáis permitiendo que se desarrolle o sea cuestiones como que seguramente haya muchas empresas que ya han innovado lo suficiente como para que los tejados las tejas sean receptoras y transformadoras de energía solar es decir yo creo que a nosotros como usuarios se nos están escondiendo muchísimas cosas y luego ya por ejemplo cuestiones como que la energía se nos cobre a precio de como lo diré de energía atómica si solamente enchufa el último segundo y lo que ha producido todo el resto de la energía o sea es raíz de los consumidores por eso yo te hacía esa pregunta porque dentro de lo que para nosotros es el paradigma del emergente activo que es lo que ampara el proyecto de Bebe Casa Soico la seguridad y la seguridad como consumidores también tiene una importancia vital en este sentido por eso digo nadie protege al consumidor porque el legislador tiene los suficientes amigos y las suficientes presiones alrededor como para que se legisla el bolsillo del amigo bueno yo creo que todo eso es discutible pero bueno hombre yo sí que creo que el autoconsumo pues lo que te permite es tomar tus propias tus propias decisiones ¿no? sí que es cierto que bueno pues que hasta la fecha no ha tenido pero también por otro lado lo que estamos viendo es que las grandes compañías a su vez se están se están metiendo en ese negocio de hecho por ejemplo bueno Repsol tiene dos bueno Repsol y todas las compañías eléctricas bueno se dependen de esa etcétera pues en este momento lo que están haciendo también es pues están promoviendo el autoconsumo y tienen productos como es ¿no? si Berrola Solar o como es Depesolar que también están te están ofreciendo la posibilidad de hacer instalaciones contigo de autoconsumo pero bueno yo creo que sobre eso podemos debatir largo y tendido y habrá cosas en las que estemos de acuerdo pero bueno yo sí que siento que el mundo está cambiando desde el punto de vista energético es decir no sé estamos viendo que las compañías las del petróleo y el gas que están entrando en el sector eléctrico las del sector que las compañías tradicionales eléctricas están abandonando negocios están abandonando el gas están abandonando la energía nuclear están abandonando el carbón que el autoconsumo pues que está teniendo cada vez mayor mayor peso que las energías renovables cada vez son más son más competitivas es que ya no es necesario subsidiarlas ya no es necesario darles ayuda sino es que son más competitivas es decir se dejará de consumir el petróleo o consumir gas no porque no haya petróleo porque no haya gas sino porque es que las energías renovables son más competitivas que eso no llevará tiempo por eso se habla de esa transición energética que llevará que llevará años y que que bueno pues que que no va a ser de la noche a la mañana por eso decía que habrá combustibles como es el caso del gas pues que que seguirá jugando un rol importante durante estos años bueno la verdad que el debate da juego el tema da juego da juego y algunas algunas preguntas además tienen muchas aristas y son y son realmente ha habido preguntas muy jugosas bueno me parece que hemos podido contestar estamos fuera de tiempo pero a casi todos ha habido alguna persona que al final no nos hemos podido conectar con ellos Poncio René Carlos también en un momento determinado ha levantado la mano pero yo creo Javier que estamos ya al límite del tiempo darte muy sinceramente las gracias por haber participado en este canal de Sasoico una iniciativa de la fundación BBK de Sasoico que bueno la verdad que nos has nos has orientado muy bien sobre el tema de los renovables y del futuro que tenemos ya que es un presente y por mi parte por mi parte nada más seguramente que Aitor igual nos puede decir algo la semana próxima no hay novedades de la semana próxima mañana seguramente que igual os podemos decir algo más a ver si mañana podemos deciros algo más a los que estéis acostumbrados a uniros a este canal de Sasoico Tarrag animaros a todos a participar mañana en la charla que tendremos la presencia de Nelly de Zaitegui no sé si Miquel quieres comentar alguna cosa respecto a esta persona que nos acompañará mañana con el tema de la educación pre y post COVID-19 bueno únicamente comentar que está confirmada su presencia y que es una persona con una gran visión ¿me oís? Miquel sí pero disculpa no en absoluto Javier ya nos estábamos despidiendo todos muchas gracias y no 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 lo que quiero es dar unas gracias a vosotros y que cualquier no sé cualquier pregunta cualquier cosa que queréis que me tenéis a vuestra a vuestra disposición ¿vale? localiza un millón de gracias por todo sí Miquel si vas a comentar simplemente eso tras haber agradecido a Javier mañana creo que va a ser una conferencia muy prospectiva o sea con una visión del pasado imaginar qué tipo de educación nos vamos a tener que enfrentar en los próximos meses en principio está prevista la reincorporación es que estoy en dos videoconferencias ya lo siento no hemos cumplido el horario y si no se acumula pero va a ser interesante vale muy bien va a ser interesante me despido de aquí venga muchas gracias fantástico nos vemos mañana entonces muchas gracias a todos gracias a todos por participar gracias gracias gracias